Claro y Empresas Aliadas realizaron un exitoso Botcan Juventud Disruptiva 2023, un evento que contó con la participación de diversos ponentes expertos en áreas de desarrollo personal y profesional. Claro Nicaragua, empresa líder en telecomunicaciones y con la mejor reputación a nivel nacional, estamos muy contentos de estar en el primer Botcan de Juventud Disruptiva organizado por Claro y Empresas Amigas como Disruptiva, Pollo Rico, Gildan, Children Believe, que hemos sumado esfuerzo para compartir espacios con jóvenes de diferentes edades y en este evento los jóvenes se llevarán su mochila digital, donde tendrán habilidades técnicas y habilidades blandas para su desarrollo personal y profesional, tanto en sus emprendimientos como en la empleabilidad, claro que sí. Felices de terminar este Botcan, sobre todo con la alegría, el entusiasmo y el aprendizaje de los jóvenes. Agradecemos a todos nuestros patrocinadores, Claro, Gildan, Pollo Rico y Children Believe, que han creído en este proyecto y que están apoyando a la juventud nicaragüense para que salgan adelante y sobre todo tengan herramientas básicas, prácticas y experiencias como esta que les ayuden al desarrollo del trabajo del futuro y sobre todo a desarrollar ese potencial como emprendedores, como jóvenes valiosos que tienen que aportar al país. Mi nombre es Heysol, pues ¿qué les digo? El Botcan Juventud ha sido de mucha ayuda en lo personal para mí, ya que me ha enseñado a romper esas barreras que me he puesto como joven al escuchar toda la historia de superación el día de hoy. El Botcan de hoy ha sido una experiencia inolvidable, una experiencia que creo que voy a compartir con los jóvenes que conforman mi círculo de amigos, porque ha estado cargado de muchas experiencias lindas, de muchas historias de éxito que nos podría servir como un pilar fundamental, como un motor de arranque para que nosotros creamos el legado que ellos están continuando. Mi nombre es Douglas Castro, esta experiencia me pareció absolutamente espectacular, siento que adquirí super nuevos conocimientos, siento que me ayudó tanto a mi inteligencia emocional tanto como ámbitos laborales y de emprendimiento. Y muchísimas gracias por vivir esta experiencia. ¡Sí se puede! El evento contó con la presencia de tres creadores de contenido, quienes compartieron con jóvenes entre los 15 y 22 años de edad. Para Noticias 12, Gloria Campos.